Hola a todos, soy Jorge de RFElements. Las antenas nos rodean todos los días, pero ¿qué es un conjunto de antenas? Antes de responder a esta pregunta, si disfruta de nuestros videos, considere suscribirse a nuestro canal o háganos saber en los comentarios sobre qué temas les gustaría aprender. En los casos en que el patón de radiación de una sola antena es demasiado ancho o si su ganancia es baja, los conjuntos de antenas son útiles. El conjunto de antenas suele ser una configuración de dos o más antenas idénticas que funcionan como una al recibir la misma señal simultáneamente. La formación de un conjunto de antenas tiene dos efectos principales. En comparación con una sola antena por sí misma, una matriz tiene un diagrama de radiación con un haz principal y lóbulos laterales además de una mayor ganancia resultante del lóbulo principal. Esto les da a los ingenieros de antenas la libertad de ajustar la ganancia y el patón de radiación según sea necesario. ¿Pero cómo funciona? Así es como se ven los campos electromagnéticos de una sola antena de parche. Mirando los campos de una matriz de dos antenas de parche hay una clara diferencia. Hay direcciones donde los campos son fuertes y en otras direcciones son débiles. Esto es causado por la interferencia de las ondas. Los máximos provienen de la interferencia constructiva cuando las ondas de ambos parches tienen la misma fase y se suman, lo que da como resultado una onda más fuerte. Los mínimos provienen de la interferencia destructiva donde las ondas tienen una fase opuesta que se cancela entre sí. Los máximos y mínimos corresponden a los lóbulos y nulos en el patón de radiación de campo lejano. Cuantas más antenas hay en un conjunto, mayor será la ganancia resultante del lóbulo principal. Al mismo tiempo, el ancho del haz del lóbulo principal está disminuyendo. Los haces más débiles dirigidos en direcciones diferentes al lóbulo principal se denominan lóbulos laterales y por lo general no son deseados y se reducen con el tamaño de la matriz. Este principio es universal independientemente de cuál sea el elemento de radiación básico. El uso de una antena de parche, una antena parabólica o una horn dará como resultado un patón de radiación con características principales similares, el haz principal y los lóbulos laterales. El espacio entre los elementos del arreglo determina el ancho del haz del lóbulo principal. Cuanto más separados estén, mayor será el tamaño físico del arreglo, lo que reducirá efectivamente el ancho del haz. Además, los ángulos y el tamaño de los lóbulos laterales cambian con el espaciado de los elementos porque los campos se suman de manera diferente para diferentes espaciados de antena. Los arreglos pueden ser lineales, lo que da como resultado un patrón de radiación cambiante a lo largo de la superficie del arreglo, lo que da como resultado un patrón de radiación cambiante a lo largo de ambos ejes o conforme para adaptarse a varias superficies de dispositivos o sistemas más grandes. El ejemplo más común de un conjunto de antenas es un conjunto de parches donde varios parches se graban en una placa de circuito impreso y se alimentan a través de una red de alimentación simétrica. Los patch array se utilizan en muchas aplicaciones, como cobertura de red celular, radares o aviones, debido a la flexibilidad y asequibilidad de la tecnología. Si encuentras nuestros videos útiles, considera suscribirte a nuestro canal, darnos un like o bien un comentario. Gracias por ver el video.